Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Oh, muchas gracias. ¿Sabes hablar español? No, un poco, pero ahora estás enseñando. Vale, vale. Muchísimas gracias. ¿Cómo se dice? Ahora estás enseñándome. Ahora estás enseñándome. Ahora estás enseñándome. Y como más temprano, ¿vos me dijiste? Me dijiste. ¿Vos me dijiste? Muchísimas gracias. Porque, ok, ahora en inglés, right now, I'm with my teacher. Ahora estoy diciendo, ahora estoy con mi docente, Matías. Hola, Matías. Che, tu nariz es muy raro. ¿Por qué es como eso? Che, ¿estás cómodo? Ah, ¿en serio? No creo. Sí, es un poco menos cómodo, ¿no? Oh, eh, che, ¿cómo te va con tu ojo? Es muy raro. Che, ¿eres un Elian? Ay, estaba cómodo. Eh, che, estoy muy hermosa, ¿sí? Ay, estoy mejor ahí. Ah, tecnológica. ¿Te gusta este efecto más que otros efectos? A ver otro. Bueno. Vale, chao. 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 Chao.